Bueno chicos, pues buenos días a todos, bienvenidos a Lightbox Academy. Estamos muy contentos, le queremos dar la bienvenida a David Blaya. Pues mi primera experiencia en una película fue en una empresa en Bruselas que se llama Walking the Dog. Y era una película de animación, estuve allí unos meses trabajando como surfacing artist, combinando texturas y look dev y después de ahí salté a MPC Film en Londres y estuve trabajando en el Character Lab. Y allí es donde trabajé en producciones, en grandes producciones como Transformers y un Lightbox de Disney. Y después de eso salté a Skydance Animation aquí en Madrid, donde también trabajo como surfacing artist en una película de animación. En Lightbox Academy yo estudié un máster de modelado orgánico con ZBrush, porque a mí lo que más me gustaba era pues lo que es el mundo orgánico, el modelado, la escultura, todo eso. Después lo que más me llamaba la atención, a lo que me interesaba era la parte de texturas y look dev. Y entonces tuve la suerte de encontrar un curso de verano donde se hablaba sobre eso y el shading. Y estudié el máster este y gracias a eso ahora me dedico a lo que me dedico. Entonces estoy muy agradecido. Mi experiencia en la industria siempre ha sido muy positiva e inspiradora, sobre todo porque tienes la oportunidad de trabajar haciendo películas, que ven millones de personas, trabajas con gente que también tiene las mismas pasiones que tú. También otra cosa que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha motivado mucho en esta industria es que tienes la oportunidad de aprender siempre, de estar trabajando al lado de gente que sabe más que tú, que tiene muchas ganas de compartir lo que sabe y es el mejor sitio para aprender. Pues el look dev es el paso intermedio en una producción entre el texturing y el lighting. Es decir, mientras que el texture artist trabaja con los mapas que se van a aplicar y el lighting lo que hace es preparar la escena para sacar un render, el look dev lo que hace es, sería digamos la parte técnica entre un paso y otro, donde se traduce todo el trabajo que ha hecho el texture artist para conseguir unos materiales que son los que la producción requiere. En primer lugar, el consejo que yo le quiero dar a toda la gente interesada en desarrollar la parte del look dev es, sobre todo, que tomen el mundo real como principal inspiración. Al final, el trabajo de un look dev es hacer que todo lo que creamos de manera digital o que el modelador crea de manera digital, traducirlo para integrarlo en una escena real o en una película de animación y que se vea de una manera atractiva o increíble. Y luego, aparte, no solo observar el mundo real, sino también aprender, tener ganas de aprender a utilizar las herramientas, porque la industria es un mundo cambiante donde lo que sabes ahora no va a servir dentro de cinco años y lo que sabes dentro de cinco no va a servir dentro de tres. Entonces, simplemente, pues, estar abierto a seguir aprendiendo y evolucionando.